Lo que vamos a poner hoy es un relleno, un fillers, como le dicen en inglés, que es para disminuir tus líneas de expresión. Este específicamente está hecho a base de calcio. ¿De calcio? Sí. Hay otros que están hechos a base de ácido hialurónico, que es el restylen, el yuvedern, distintos nombres. Este es radiance. Este llena más, es un producto que es más para la línea, es más profunda, tú estás bastante marcadita. Entonces, por eso, preferimos tener radiance en el caso tuyo. Gracias. Esto es suave, ¿eh? I know. No huele. Este es un procedimiento que tú ves el cambio desde ya. Ahora mismo, saliendo de aquí, ya tú vas a notar el cambio. Cuando te mires en el espejo, vas a notar ya el cambio, como se atenúa completamente tu surto una sola vez, ¿ok? Estas son las líneas que se nos van haciendo con los años. Una vez más, te repito que lo más importante durante el día de hoy es mantener poca expresión facial. ¿Ve? O sea, nada que te haga reírte, que te tengas que mover mucho la cara, ni mucha masticación de productos fuertes alimenticios. Más bien, si puedes tomar una sopita, cualquier cosita que sea suave, es mejor para que no muevas mucho la cara, porque se te puede mover un poquitico lo que es el relleno, ¿ok? Dios mío, ¿cómo cambia? Tenemos de 5 a 6 pacientes diarios de fillers, igual que de botox. Buenísimo. Me encanta. Me veo diferente totalmente.